Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de cambiar a nuestro vídeo. Alil Ibrahim Ceyhan no se cae de la agenda de la revista con la salida de Sila Turcolu de la serie. Ha habido muchos informes de que actores populares abandonaron la serie después de dejar la serie. Alil Ibrahim y Sila estaban muy molestos por esta noticia. Silas y Alil, quienes dijeron que esta noticia no era cierta y que todo estaba bien, dijeron que sus familias estaban muy molestas por esta noticia y se preguntaban por qué había aparecido esta noticia. Recientemente, los entrenadores parecen estar tomando algunas decisiones sobre las carreras de los jugadores. Quieren que las parejas que estén en perfecta armonía juntas en los dramas y que estén enamoradas, sean mencionadas como la única marca en la planificación de su nueva carrera, mostrándolos separados de sus cónduges, para que puedan avanzar en su carrera profesional sin hacerse daño. Socios. Fanáticos que quieren trabajar juntos en cada proyecto. Por ejemplo, los fanáticos de Handler Zell y Keren Bursin, que estaban perfectamente sintonizados con la serie de televisión Senkal Kav, querían actuar juntos en cada proyecto. Esta solicitud les impidió marcar sus propios nombres. Sus gerentes aplican las mismas tácticas a Alil, Ibrahim y Sila. No juntan a los actores en las redes sociales, como en el pasado, sino que solo comparten sobre ellos mismos, para que se olviden de su unión y traten de ser recordados por ellos mismos. Tal vez tengan razón a su manera. Pero no hay problema en la relación entre Alil y Silas. Su amor continúa. Nos encantaría que compartieras tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.